Si la luz te impide ver Cosas que en la oscuridad Ves con el poder de la imaginación Pon los pies en el suelo ya Yo también vuelo igual que tú Por un cielo tan azul Que no quiero aterrizar Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Rechazando la realidad Par de locos tú y yo No sé bien cuál es la ley Por la que la casualidad Nos metió a los dos En la misma red Aunque no seamos tal para cual Hoy por hoy No sé ni quién soy Hasta para respirar Me haces falta estoy fatal Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Rechazando la realidad Enamorados En el calor de la noche La lluvia Calma las ganas Y sigo pensando en ti Gatos en el balcón Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Gatos en el balcón Rechazando la realidad Par de locos tú y yo Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón 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 Gracias.